de la televisión de Iztacalco. De Iztacalco, y dime ya cómo se oye el panda show en Iztacalco. Eso es todo, amigos, eso es todo, amigos. ¿Y qué quieres decir, Raivet? Quiero decirle, no sé, que, bueno, es más, quiero decirle que quiero con ella. O sea, ¿debo entender que Ivet es la hermana de tu novio o de tu esposa? No, es la esposa de mi hermano. Ah, o sea, está casada con tu hermano que se llama cómo? Adrián. ¿Y cuánto tiempo llevan de casados? Ya llevan ellos como cuatro años, creo. Entonces, debo entender que le vas a hablar y le vas a decir que estás enamorada de ella y que quieres con ella. Así es. ¡Órale, carnal! ¡Va, qué chutas! Dame el teléfono de Ivet. ¿Es cincuenta y seis cuarenta y ocho? ¿Cincuenta y seis cuarenta y ocho, sí? ¡Va, qué chutas! ¡Ahí voy! ¡Adiós, carnal! ¡El panda internacional! ¡Suscríbete! ¡Échale, Jorge! ¡Enamórala, pero chido! ¡Avíntale las domingueras! ¡Va, panda! ¡Tus ojos y tu cabello! ¡Bueno! ¿Qué onda, hija? ¿Qué estás haciendo? ¡Bueno! ¿Qué haces? ¿Quién habla? ¡Jorge! ¡Ah, qué pasó! ¡Me espantaste! ¿Por qué? Pues si yo era aquí en... ¿Quién es? Te desconocí. Seguramente unos admiradores, tonta. ¿Mandé? Seguramente uno de tus admiradores. No, por eso me espantaste. ¿Sí? Oye, ¿y mi hija? Mira, ¿quién me habla a mí? ¿Qué pasó? ¿Y mi hija? Ya se la llevó la china. ¿Ya? Ya, ya tiene rato. Oye, Sibet. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... Que quiero hablar contigo. Sí. Pero, o sea... No sé, no quiero que lo tomes a mal, ni nada. Ajá. Y más que nada, pues... Yo sé cómo es Adrián y la verdad no quiero que también se entere él. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Mmm? ¿Qué pasa? ¿Me prometes que no le vas a decir nada a lo que te diga? Sí, te lo prometo. Sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, pues, me gusta. No sé, quiero... Yo quiero algo... Quiero algo contigo bien. La verdad te veo con mi carnal y... No sé, me da mucho coraje. Me da mucho coraje. No, pues no. No sé, no sé qué decirte, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no, la verdad, no sé qué decirte, me sacas de onda. No, no sé, me sacas de onda. ¿Pero qué tiene? Bueno, ¿por qué te saco de mala onda? ¿Mandé? ¿Por qué te saco de onda? Pues sí, porque, pues, es que, pues, eres mi cuñado y... Y aparte eres mi compadre y no, o sea... No, no me esperaba más, sí, de ti. Pero, pues, ¿qué tienen? Pues, por algo te escogí también de comadre, ¿no? ¿Mandé? Por algo te escogí de comadre. Pues sí, pero no, o sea... No, jamás me lo imaginé, o sea... No, no. No, la verdad, no. Pues ya, ¿qué onda? Vamos a salir ahora. No sé, dile a verán que... Que vas a salir o algo así. Hay que salir ahora. Quiero salir contigo ahora. Y ahí hablamos. ¿Pero qué le digo? ¿Qué le invento? ¿Qué? Ya sabes cómo es. Ni siquiera la puerta me deja salir. A ver, oye, Sibet. Contéstame una cosa. Es importante lo que te voy a decir. ¿Te gustó? No, no me preguntes eso. La verdad, no sé qué decirte. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? O sea... Pues, te quiero mucho y todo. Pero la verdad, no me gustaría confundirme. Ni confundir lo que me estás diciendo con... Con lo que yo siento. Y ves, pues deja cara de tu corazón. La verdad. O sea, que tu corazón exprese lo que sientes. Tú saca lo que sientes. La verdad, dime si te gusta o no te gusta. ¿Y a qué hora quieres que nos veamos? No sé. Ah, o dile que nos vamos a la bodega. Que vas a ir a la bodega, o no sé. A ver si nos van a llegar tarde. Dile a la mamá que vas a salir, que vas a ir a la bodega. Pero es que mira, él ahorita ya llegó. En la que está. De hecho, estábamos platicando con tu mamá. No está escuchando lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Dónde? No, no, yo estoy hasta acá en la sala. Ya, ya se quedaron ahí en la recamada de todo. Oiga, yo mañana descanso. Si quieres, mañana nos vemos. Yo voy a dejar a la bebé. Mi mamá se va a ir a la bebé. Pues ahí nos vemos. No, pero pues está también Alfonso. Pero pues a fondo se va a trabajar. Mañana hay que vernos. No, no sé, la verdad no, no sé. ¿Por qué no sabes? Pues no, si es que no, la verdad no me lo esperaba. No, no me lo esperaba. Mucho menos de ti. Mira, Ivette, ya que sea nuestro secreto. Mira, tú me gustas, yo te gusto. Pues ya, que digan a sus corazones lo que tienen que decir, ¿no? No, pero la verdad tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿A que yo rajé? Más que nada por la bebé. Adrián, Adrián no tanto. Pues ahí está. Más que nada por la bebé. ¿Miedo a qué? ¿A que yo rajé? ¿A que yo le diga a Adrián? No, pues también la chena. La chena, pues sabes que me llevo bien con ella. Pues yo no le voy a decir. ¿A poco tú le vas a decir? No, pero... Pues ahí está. No, no me sentiría bien. ¿Por qué? Si al contrario, pues te vas a sentir bien porque vas a estar conmigo. Yo voy a estar contigo. Vamos, nos tenemos que sentir bien. ¿Y mañana qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer o qué? Pues ahí vemos. Mañana vemos. Salimos. A ver qué onda. O ya vamos a lo que vamos ya también. ¿Qué? Tú vas a ser sincero. Te deseo, la neta. La verdad sí, sí me fascinas. Es que no me lo esperaba, o sea, yo me daba cuenta en tu forma de ser conmigo, pero no, nunca me imaginé que te fueras a aventar. Pues sí, la verdad sí. ¿Por qué? Porque me encantas. Y la neta, pues ahí está. Tú luego te enojas con Adrián. Ya, todos, pues ya. Tú también cantas y la... Hásela. ¿No? No. Pero ¿y luego? ¿Y luego qué va a pasar? Ok, ya ahorita, ahorita me aviento. Ya, o sea, no me importa. Me quedo contigo. Pero ¿y luego qué va a pasar? Y tú, si tú quieres seguir, o sea, tú vas a seguir con Adrián. Yo voy a seguir con mi chava. Ya, ya, nosotros dos también vamos a estar juntos. ¿No? ¿O qué, tú quieres dejar a Adrián? No, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tú quieres dejar a Adrián? No, pues no sé. Es difícil. Ahí está, entonces, yo no voy a dejar a mi esposa. ¿Y entonces de qué se trata? ¿De ser amantes o...? Pues sí, la verdad, pues sí. Ya, pues qué tiene. Ya, ya, tú ya eres una persona madura. Ya sabes qué onda. Yo también, pues ya soy una persona madura. Obviamente, nadie, nadie, ni tú vas a ir a decirle a mi esposa. Ni a Adrián. Para tú, te broncas, ¿no crees? O sea, que te nada más me quieres parir a la cama. No, no, ya te dije que no. No, ¿y entonces? Sí me gusta, ya te dije, me gusta, sí me gusta. ¿Y qué es lo que te gusta de mí? Pues todo, tu forma de ser. Todo, 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 todo. Y tu cuerpo. Pero no lo veo morbosamente. No, te veo así con respeto. Pero tú sí me encantas. ¿Cómo ves? Mañana, ¿qué hora entras a trabajar? Mañana descanso. O sea, ¿qué tendríamos todo el día? Ajá. Porque me estaba comentando, Adrián, que va a salir, que va a llegar hasta mañana. Sí, ahí está. Mira, la chena se va a ir a ver los de su curso. Pues ahí están, tú les pido, le permiso a mamá que vas a ir a cuidar a mi bebé ahí a la casa. Yo según hago como que me voy a trabajar. Y ahí nos quedamos en la casa. ¿Y qué has pensado para mañana? ¿O qué tenías pensado para mañana? Pues nada, ya de una vez cantártela. Ya, dice, no, ya de una vez ya a lo que voy. Pero pues ahorita también me quise adelantar hablándote, echándote un fonazo. ¿Mandé? Me quise adelantar echándote un fonazo. Pero, ¿qué quieres? O sea, ¿dónde quieres llegar o qué? Pues hasta donde lleguemos, ¿no crees? Todo, o sea, todo de plano, todo. Pues sí. ¿Y si se llegan a enterar? ¿Pero por qué se van a llegar a enterar? ¿Tú le vas a decir? Pues no, pero podría ya dejar de interesarme totalmente a Adrián y no sé, no sé qué podría yo llegar a hacer. No, pues ya te dije que no creo que seas tan tonta para decirle a Adrián, o sea. No, pero tú sabes que Adrián ahorita ya no puede, ya no puede tener hijos, desespera. ¿Por eso? ¿Y si llegan a dar embarazada? Vamos al seguro si quieres, te pones un dispositivo o ya me cuido. No, pero a mí no me gustan esas cosas. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De dispositivos? De dispositivos, de condones, de pastillas, nada, o sea. Bueno, pues lo hacemos a la que ya cuando ya vaya acá, pues ya me quito, ¿no? Espérame, espérame, ahí viene Adrián. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mandé? Está aquí acostada. Con Jorge, con tu hermano, me estaba preguntando de... Dile que de la chena. De la chena, que si vino, que si vino por la bebé. No, de verdad, de verdad es tu hermano. A ver, Jorge, te voy a pasar, Adrián, ¿sale? Órale, pues. Bueno. ¿Qué pasó, don Dí? ¿Qué onda, güey? Oye, ¿ya se fue mi hija? ¿Eh? ¿Ya se fue mi hija? Sí, güey, yo llegué, yo no estaba. ¿Sí? Y ahora se fue con tu chava. ¿Sí? Ajá. Sí, porque... Es lo que le estaba diciendo a Ivete, a ver si ya llegó, porque yo iba a ir por ella. Ah, ¿ya no vas a venir o qué? No, pues ya me voy a ir mejor directo a mi casa. Pues ven, yo te voy a dejar si quieres. No, ya mejor ya me voy a mi casa. Ahorita ya mejor me voy directo, porque luego me abro más. Ah, va. ¿No? Porque yo ahorita ya voy, güey. ¿Sí? Sí, voy a salir. No, pues sí, no, mejor, mejor si quieres, para que también no te desvíes tú. Bueno, te paso y ve, porque ya voy, güey, tengo prisa. Oye, güey, mi chavo, cuídate, bye. Nos vemos, güey, bye. Bueno. Bueno. Ahí está, hija, ya se va, vamos a vernos ahorita. Pero, ¿qué le digo a tu mamá? Pues dile que vas a ir a la bodega, o no sé. Pues sí. Sí, ahorita le digo a ver si se quiere quedar con la bebé para no llevármela. Ajá, no importa, pues ahí le tomamos, la dejamos ahí, que se entretenga. ¿Qué vamos a hacer, o qué? Porque disponemos nada más como de hora y media. Pues sí, ya, lo que pase, ya. Ahorita a lo mejor no hay que planear las cosas, porque también, si las planeamos, echamos a perder. Es que tengo ganas, pero me da miedo. ¿Miedo a qué? Ya a lo que vamos, sí, ya. Bueno, entonces, ¿a qué hora nos vemos? ¿A qué hora vienes? Yo ahorita ya voy, ya hago mi corte, y ya voy de salida, ya me salgo. Llego allá como media hora. ¿Vas a subir, o me hablas? No, pues sí subo, se van a dar cuenta de mi mamá. Mejor este... Te chiflo. Ya luego tú te asomas y le dices a mamá que no era nadie. Bueno, oye, ¿y a dónde vamos a ir? Ahí por la bodega, ahí en un hotel. Bueno. Órale. Órale, pues, entonces, nos vemos. Órale, pues. Órale, pues, bye. Órale, bye. En la torre, mi general. ¡Compadre! ¡Ya! ¡Ya colgó también, Jorge! En la torre, mi general. Este, vérense. Ya colgó también, Jorge, en la torre. No manchen. ¿Se dan cuenta qué broma le hizo este... Este Jorge... Me quedé con... Me quedé pasmado, ¿eh? Imagínense, le hizo la broma, le está haciendo la broma a Ivette, que es la esposa de su hermano. Y su hermano ya aceptó esta relación. Más bien, la esposa del hermano. Jorge, tenemos que descubrir esto. Digo, no va a ser que sí se vaya a echar a la... Hijo de Calimán. Este... Bueno, pues, mi estimado Jorge, ya estás por ahí. ¿Por qué colgaste, Jorge? Es que el teléfono de aquí del trabajo anda mal. Pero los dos dijeron adiós, adiós. Yo dije, no, este, ya le agarró la palabra y ver a disfrutar el momento. Déjame comentar, se me dijo, Jorge, que cuando estaba sacando ahorita llamadas fuera del aire para que entrara tu llamada, este, habla una morra y me dice, este, contesto, le digo, Jorge, ¿eres tú? Y agarra y me dice, no, habla a fulanita, ¿no? Este, y le digo, bueno, este, te dejo, porque estoy esperando la llamada, Jorge. Y me dice la morra, me dice, déjalos, 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 los dos quieren, los dos quieren. Sí, Panta, ya como que sí me quiero animar, ¿eh? Oye, pero ¿a poco serías capaz, en verdad, Jorge, de tener una aventura? Bueno, de tener una aventura, bueno, whatever, ahí, ¿qué podemos decir? Pero con la esposa de tu hermano. Sí la pienso, Panta, pero pues, el diablo es diablo, ¿no crees? Pues sí, pero no manches, pero es tu hermano, es tu sangre, es su mujer. ¿Serías capaz, Jorge, en verdad? Sí, la verdad, sí, Panta. Net, ¿me estás hablando en serio? Sí, la verdad, sí. Porque ella también te habló en serio, ¿eh? Imagínate, ve cómo te dijo, palabras textuales de ella. Te dijo, tengo ganas, pero me da miedo. Y al final la convenciste. Es que ese era el chiste, Panta. Pero yo creo que no le va a agradar el saber que es una broma, ¿eh? A ver cómo reacciona, ¿no? Pues en fin, pues vamos a marcarle a ver qué está mal, ¿ok? Ahí te voy, Calín. Híjole, no sé, ojalá, no sé ni cómo vaya a reaccionar, pero preparen botones. Vamos, sí, ya te gasto un PantaCell, no besito, crédito incluido, identificado, demás, no cualquier teléfono, un auténtico PantaCell para ti, George. Bueno, bueno, sí. ¿Dandy? ¿Qué pasó, güey? Oyes. ¿Qué onda? Es que la chena me dijo que la bebé tenía un moretón. Ahí pásame, ahí ve. Bueno, ve, espérame, güey, porque voy a mirar, güey. Espérame, te la pásame. Órale, bye. ¿Quién era? Es mi hermano, es el esposo de mi comadre, de mi cuñada. ¿Pero no que ya se iba a ir? Pues sí. ¿En la torre? A ver si no escuchó, Panta. No, no creo. No, pues no creo, porque si no me hubiera dicho, en principio este güey tiene un carácter bien cabrón. Compadre, cero malas palabras, por favor. Sí, Panta. Ok. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? No sé si va a salir. Sí, se fue, pero regresó al baño. Oyes. ¿Qué pasó? Voy a pasar a la bodega. ¿Vale? Voy a pasar a la bodega. Ajá. A comprar unas franguitas. Voy a comprarme una yo de, de, que tiene una nariz de elefante. Y aquí te voy a comprar una, otra. Es el hilo dental. Y atrás dice, ¿cómo se oye Radio 1? ¿Qué mala onda, porque eres un estúpido? ¿Por qué? Bueno. No, man, ¿cuánto ya colgó? Este, Ivette. Ivette. Ya colgó, ¿verdad? Ya nos colgó. ¿Qué te dijo? No alcanzé a escuchar. No, man, ya eres un estúpido. ¿Pero por qué me dices tan feo? Así me dijo. Ah, ah, fue a ti. Espérame. ¿Idiota dijo? ¿Con quién estás, compadre? Con mi compañera del trabajo. ¿Y qué te dice tu compañera? Que qué mala onda soy. Estúpido. Híjole, a ver, ahí, ahí. ¿Vas tú o yo? Tú, paneta, tú, tú, tú. Pero si contesta a tu hermano, pues tú. Va. Si contesta ella y yo. Bueno. 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 Ivette. ¿Qué quieres? Hable el panda, ¿cómo estás? Camisa número 25 al aire. Buenas tardes. No, ya deja de estar. Espérate, espérate, no te enojes, Steve. Ivette, queremos hablar contigo. Me colgó, manda. Pues después de la quemada que se dio, carnal, pero no. No, mami, cuando ya no va a querer cuidar a mi hija. Tenemos que hablar con ella. A ver, ahí voy. No, espera, que tenemos que hablar con ella. Vas tú, vas tú, vas tú. Ahora vas tú. Me va, panita. ¿Y si te cuelga o yo? Bueno, yo pues, vente. Bueno, bueno, Dandy. ¿Qué pasó, güey? Pásame, ve, ¿no? Oye, ¿qué pasó, güey? ¿Se enojaron o qué pedo? Sí, es que lo que pasa es que le dije de la niña. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué le hizo a qué? No sé, creo que tiene un moretón. ¿Y qué le pegó a ella o qué onda? Dandy. ¿Qué pasó, güey? Es que lo que pasa es que le hicimos una broma. Estoy aquí con el Radio 1. Si quieres, pide el radio, pero para que escuches. Ah, júranlo, güey. Sí, le hice una broma, pero se enojó. Hola, Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Hable el panda. ¿Qué pasó, panda? A ver, espérame tanto. Oye, es que le hicimos una broma a tu esposa. ¿De qué, de qué? Mente, mente, ¿de qué fue? Porque es para atender el radio. No digas de qué, vamos. A ver, por favor. Bueno, bueno. Ya, ya, ya te digo, güey. ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué pasó, güey? Ya te escuché. Es que lo que pasa es que le hice una broma y ves. ¿De qué, güey? Ya ves. Una broma, una broma aquí del radio. No, dile la verdad. Lo que pasa es que le hizo una broma, este, voy a decir la verdad, eh, mi estimado Jorge. Le hizo una broma, este, este, Jorge a Ivette, mi estimado Adrián, de que, ya ves que tiene a su hija. Entonces, que se había sulfurado y que le había dado unas cachetadas a su hija y que le había hecho un moretón y que no sabía qué hacer y que su esposa se había enojado. Entonces, que quería pedirle auxilio porque si no le iban a hablar a la policía. Ya ves, ¿no? Ahí, y todas las otras, las otras estaban bien asustadas, pero es que no puedo ir porque yo tengo que cuidar a mi hija. Ya ves cómo está el rollo, ¿no? Entonces, ¿sí está escuchando esta, esta Ivette? Sí, aquí está. Sí. Oye, güey. Entonces, le hicimos. Está aquí, güey. No lo había dicho. Pero se enojó con nosotros. Queremos pedirle. Sí, ¿verdad? No, ahorita te la paso, güey. Ya me voy, güey. Sí. Porque me están estando allá abajo, güey. No, no, no digas, güey. No se puede decir eso en el radio. Ah, no, perdón, perdón. Gracias. Pásanos a tu esposa, ¿no? Espérame, pandita, espérame. Gracias. Nos vemos, George. Bye, Andy. Bye. Bye. Y, ve, ¿nos perdonas por la broma del niño? Ivette. Bueno. Ivette, ¿cómo estás? Oye, ya le explicamos a tu esposo qué broma te hicimos. La de que, este, Jorge le pegó a tu ahijado y que tenía problemas con la esposa y que le había sacado el moretón y nos manchan. Bueno, este, Jorge se manchó. ¿Nos perdonas? Y ya te me estabas pasando de verde. ¿Nos perdonas? Ivette. No, la verdad, eso no se hace. Bueno, te voy a pasar a Jorge para que aclaren, ¿ok? Pero ya te dijimos de qué se trató la broma y, y bueno, pues, la neta, pues, la hizo Jorge, ¿no? Este, para que no tengas ningún problema, para eso también le dijimos a Adrián de que se había tratado la broma. Este, bueno, pues, te paso mejor a Jorge, que fue el que te la hizo. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué pasó, comadre? No te enojes, era una broma. Comadre. Sí, está bien, Jorge, pero la verdad, nunca lo esperé de ti. Son unas bromas. Me ganó un celular loco. Un pandacel. Bueno. Y a mí no me importa lo que te hayas ganado. Es que tú también te ganaste otro. Ahí está, comadre. El panda también te va a regalar un pandacel a ti. ¿No lo quieres? Comadre. ¿Qué pasó? Ahí está, el panda te estaba pasando un pandacel. ¿No quieres tu pandacel, Ivette? Ay, pues, sí, pero ya como quedé yo. Pues, nada. Pues, ¿qué entiende? O sea, pues, reaccionaste muy bien. Este. Te dejaste llegar por tu corazón. Ante el dolor de la niña de... Ante el dolor de tu ahijada de que... ¿Cómo le...? ¿Sabes qué, Jorge? Mejor ya no ha... ¿Cómo le ha hecho el moretón? Pues, ya, ahí está. El panda te va a dar un pandacel. Mira, tú ganaste uno, yo gané uno. Y aparte, Jorge, la verdad sí te quiere cumplir, ¿eh? De que... Si no, también te va a cachetear a ti. Porque ves que se puso fúrico. Pero bueno, ¿nos perdonas, Ivette? Ivette. Sí, pero ¿y entonces mi pandacel qué? Sí, no... Hijo, eres como todas las mujeres interesada, ¿eh? Interesada. Ah, pues después de todo lo que me hizo creer... No, no, pero ¿sabes qué? Te voy a decir la neta, te lo mereces y le vamos a dar un pandacel. ¿Le voy a dar un pandacel a los dos? Esa es, pandita. Este, te voy a dar uno a ti, ve, te voy a pedir que no me cuelgues. Oye. Mández. ¿Y quién está escuchando el radio? Yo. En tu casa, ahí en tu casa. Sí, yo lo estoy escuchando. Ok, bueno, pues entonces ya saben de qué se trató la broma, ¿eh? Y bueno, pues ya espero que ya no cachetees a tu hija, Jorge. No, pandita, yo no lo voy a hacer. Digo, ni de broma, ¿eh? Ni de broma, porque después imagínate. Sí, de todas maneras ya se fue, Adrián. Muy bien, este... Bueno, pues ya ahí lo dejamos. Nada más no me cuelgues para que platiquemos fuera del aire, Ivette. Ok, y anotar tus datos y tú también, Jorge, ¿ok? Ok, pandita, gracias. Uf, ay, estos padres como golpean de repente a sus hijos en broma, ¿verdad? Híjole, en la torre. Pero bueno, vámonos, no me tardo, desde México. El panda show. No quiero entrar a trabajar. Oye, me descanso. O sea, que tendríamos todo el día. Ajá. Porque me estaba comentando, Adrián, que... que va a salir, que va a llegar hasta mañana. Sí, está. Mira, la chena se va a ir a ver los de su curso. Pues ahí están tus pides, le permiso a mamá que... vas a ir a cuidar a mi bebé ahí a la casa. Yo según hago como que me voy a trabajar. Y ahí nos quedamos en la casa. ¿Y qué has pensado para mañana? ¿O qué tenías pensado para mañana? Pues nada, pues ya de una vez cantártela. Ya dice, no, pues ya de una vez ya a lo que voy. Pero pues ahorita también me quise adelantar hablándote, echándote un fonazo. ¿Mandé? Me quise adelantar echándote un fonazo. ¿Pero qué quieres? O sea, ¿a dónde quieres llegar o qué? ¿Qué es lo que quieres? Pues hasta donde lleguemos, ¿no crees? Todo, o sea, todo de plano, todo. Pues sí. ¿Y si se llegan a enterar? ¿Pero por qué se van a llegar a enterar? ¿Tú le vas a decir? Pues no, pero podría ya dejar de interesarme totalmente a Adrián y no sé, no sé qué podría yo llegar a hacer. No, pues ya te dije que no creo que seas tan tonta para decirle a Adrián, no sé. Pero tú sabes que Adrián ahorita ya no puede, ya no puede tener hijos, desespere. Por eso. Y si llegara a pasar en la sala. Vamos al seguro, si quieres, te pones un dispositivo o ya me cuido. No, pero a mí no me gustan esas cosas. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De dispositivos? De dispositivos, de condones, de pastillas, nada, o sea. Bueno, pues lo hacemos a la que ya vaya acá, pues ya me quito. ¿No? Espérame, espérame, ahí viene de él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mandés? Está aquí acostada. Con Jorge, con tu hermano, me estaba preguntando de... Dice que de la chena. De la chena, que sí vino, que sí vino por la bebé. No, de verdad, de verdad es tu hermano. A ver, Jorge, te voy a pasar a Adrián, ¿sale? Órale, pues. Bueno. ¿Qué pasó, Dondi? ¿Qué onda, güey? Oye, ¿ya se fue mi hija? ¿Eh? ¿Ya se fue mi hija? Sí, güey, yo llegué y no estaba. ¿Sí? Y ahora se fue con tu chava. ¿Sí? Ajá. Sí, porque... Leí lo que le estaba diciendo a Ivette, a ver si ya llegó, porque yo iba a ir a... Jorge. Ajá. ¿De dónde dices que me hablas, Jorge? Hablo de la delegación de Iztacalco. Iztacalco. Y dime ya cómo se oye el panda show en Iztacalco. A toda máquina. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. ¿Y qué quieres decir, Raybet? Pues quiero decirle, no sé, que... Bueno. Es más, quiero decirle que... Que quiero con ella. O sea, debo entender que Ivette es la hermana de tu novio o de tu esposa. No, es la... Esposa de mi... De mi hermano. Ah, o sea, está casada con tu hermano, que se llama cómo? Adrián. ¿Y cuánto tiempo llevan de casados? Ya llevan ellos como cuatro años, creo. Entonces, debo entender que le vas a hablar y le vas a decir que estás enamorada de ella y que quieres con ella. Así es. Órale, carnal. Va, que chutas. Cuéntas, dame el teléfono de Ivette. Es 5648. 5648, sí. Va, que chutas. Ahí voy. Adiós, tonta. Adiós, tonta. Espantada Internacional. ¡Suscríbete! Échale, Jorge. Enamórala, pero chido. Avíntale a las domingueras. Va, panita. Tus ojos y tu cabello. Bueno. 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 Bueno, ¿qué onda, hija? ¿Qué estás haciendo? Bueno. ¿Qué haces? ¿Quién habla? Jorge. Ah, ¿qué pasó? Me espantaste. ¿Por qué? Pues, señora, ¿quién es? Te desconocí. Seguramente unos admiradores, tonta. ¿Mandé? Seguramente uno de tus admiradores. No, mensual, por eso me espantaste. ¿Sí? Oye, si mija. Mira quién me habla a mí. ¿Qué pasó? ¿Y mi hija? Ya se la llevó la china. ¿Ya? Ya, ya tiene rato. Oye, Sibet. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que quiero hablar contigo. Sí. Pero, o sea, no sé, no quiero que lo tomes a mal ni nada. Y más que nada, pues, yo sé cómo es Adrián y la verdad no quiero que también sentir él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me prometes que no le vas a decir nada a lo que te diga? Sí, te lo prometo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, pues, me gusta. Y no sé, quiero, yo quiero algo, quiero, quiero algo contigo bien. La verdad te veo con mi carnal y no sé, me da mucho coraje. Me da mucho coraje. No, pues, no. No sé, no sé qué decirte, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no, la verdad, no sé qué decirte. Me sacas de onda. No, no sé, me sacas de onda. ¿Pero qué te...? Bueno, ¿por qué te saco de mala onda? ¿Mandé? ¿Por qué te saco de onda? Pues sí, porque, pues, es que, pues, eres mi cuñado y... Y aparte eres mi compadre y no, o sea, no, no me esperas, sentiría bien. ¿Por qué? Sí, al contrario, pues, te vas a sentir bien porque vas a estar conmigo y vas a estar contigo. Vamos, nos tenemos que sentir bien. ¿Y mañana qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer o qué? Pues ahí vemos, mañana vemos, salimos, a ver qué onda. O ya vamos a lo que vamos ya también, ¿qué? Tú vas a ser sincero y ves. Te deseo, la neta. La verdad, sí, sí me fascinas. ¿Cómo ves entonces? Ay, no, es que no me lo esperaba, o sea, yo me daba cuenta en tu forma de ser conmigo, pero... No, nunca me imaginé que te fueras a ventas. Pues sí, la verdad, sí. ¿Por qué? Porque me encantas. Y la neta, pues, ahí está. Tú luego te enojas con Adrián. Ya, todos, pues, ya. Tú también, cántasela, házsela. ¿No? No. Pero, ¿y luego qué va a pasar? Ok, ahorita, ahorita me aviento. Ya, o sea, no me importa, me quedo contigo. Pero, pero, ¿y luego qué va a pasar? Y tú, si tú quieres seguir, o sea, tú vas a seguir con Adrián, yo vas a seguir con mi chava. Ya, ya, nosotros dos también vamos a estar juntos. ¿No? ¿O qué, tú quieres dejar a Adrián? No, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tú quieres dejar a Adrián? No, pues, no sé. Es difícil. Ahí está. Entonces, yo no voy a dejar a mi esposa. ¿Y entonces, de qué se trata? ¿De ser amantes, o? Pues, sí, la verdad, sí. Ya, pues, ¿qué tiene? Ya, ya, tú ya eres una persona madura. Ya sabes qué onda. Yo también, pues, ya soy una persona madura. Obviamente, nadie, nadie, ni tú vas a ir a decirle a mi esposa, ni a Adrián, para no tener bronca, ¿no crees? O sea, ¿qué te nada más me quieres parir a la cama? No, no, ya te dije que no. No, ¿y entonces? Sí me gusta, ya te dije, me gusta, sí me gusta. ¿Y qué es lo que te gusta de mí? Pues, todo. Tu forma de ser. Todo, todo, todo. Y tu cuerpo. Pero no lo veo morbosamente. Te veo así con respeto. Pero, pues, sí me encantas. ¿Cómo ves? No vemos así de ti. Pero, pues, ¿qué tienen? Pues, por algo te escogí también de comadre, ¿no? ¿Vale? Por algo te escogí de comadre. Pues, sí, pero no, o sea, no, jamás me lo imaginé, o sea, no, 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 la verdad no. Pues ya, ¿qué onda? Vamos a salir ahora. No sé, a Adrián le dirán que vas a salir o algo así. Hay que salir ahora. Quiero salir contigo ahora. Y ahí hablamos. Pero, ¿qué le digo? ¿Qué le invento? ¿Qué? Ya sabes cómo es, ni siquiera la puerta me deja salir. A ver, oye, sí, ve. Contéstame una cosa, es importante lo que te voy a decir. ¿Te gustó? No, no me preguntes eso. La verdad, no sé qué decirte. ¿Por qué? Pues, porque no, o sea, te quiero mucho y todo, pero la verdad no me gustaría confundirme. Ni confundirme lo que me estás diciendo con lo que yo siento. Y ve, pues deja cara de tu corazón. La verdad, o sea, que tu corazón exprese lo que sientes. Tú saca lo que sientes, la verdad, dime si te gusta o no te gusta. ¿Y a qué hora quieres que nos veamos? No sé. Ah, pues, o dile que vamos a la bodega, que vas a ir a la bodega, o no sé. A ver si nos ven, llega tarde, dile a mamá que vas a salir, que vas a ir a la bodega. Pero es que mira, él ahorita ya llegó. Él aquí está. De hecho, estábamos platicando con tu mamá. No estás escuchando lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Maldés? No, no, yo estoy hasta acá en la sala. Ya, ya se quedaron ahí en la recámara de tu mamá. Oiga, yo mañana descanso. Si quieres, mañana nos vemos. Yo voy a dejar a la bebé. Mi mamá se va a Saerobics. Pues ahí nos vemos. No, pero pues está también Alfonso. Pero pues Alfonso se va a trabajar. Mañana hay que vernos. No, no sé, la verdad no, no sé. ¿Por qué no sabes? Pues no, si es que no, la verdad no me lo esperaba. No, no me lo esperaba. Ocho menos de ti. Mira, Ivette, ya que sea nuestro secreto. Mira, tú me gustas, yo te gusto. Pues ya, que diga a nuestros corazones lo que tienen que decir, ¿no? No, pero la verdad tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿A que yo raje? Más que nada por la bebé. Adrián, Adrián no tanto. Ahí está. Más que nada por la bebé. ¿Miedo a qué? ¿A que yo raje? ¿A que yo le diga a Adrián? No, y pues también la chena. La chena, pues sabes que me llevo bien con ella. Pues yo no le voy a decir. ¿A poco tú le vas a decir? No, pero... Pues ahí está. No, no me... Por ella. ¿Ah, ya no vas a venir o qué? No, pues ya me voy mejor directo a mi casa. Pues ven, yo te voy a dejar si quieres. No, ya mejor ya me voy a mi casa. Ahorita ya mejor me voy directo. Porque luego me abro más. Ah, va. ¿No? Porque yo ahorita ya voy, güey. ¿Sí? Sí, voy a salir. No, pues sí, no, mejor... Mejor si quieres, para que también no te desvíes tú. Bueno, te paso y ve, porque ya voy, güey. Tengo prisa. Ole, güey, mi chavo. Cuídate, bye. Nos vemos, güey. Bye. Bueno. Bueno. Ahí está, hija, ya se va. Vamos a vernos ahorita. ¿Pero qué le digo a tu mamá? Pues dile que vas a ir a la bodega, o no sé. Pues sí. Sí, ahorita le digo a ver si se quiere quedar con la bebé para no llevármela. Ajá, no importa. Pues sí, le mudamos, la dejamos ahí, que se entretenga. ¿Y qué vamos a hacer o qué? Porque disponemos nada más como de hora y media. Pues sí, ya lo que pase, ya. Ahorita a lo mejor no hay que planear las cosas, porque también, si las planeamos, echan a perder. Es que tengo ganas, pero me da miedo. ¿Miedo a qué? Sí, ya lo que vamos. Sí, ya. Bueno, entonces, ¿a qué hora nos vemos? ¿A qué hora vienes? Yo ahorita ya voy, ya hago mi corte, y ya voy de salida, ya me salgo. Llego allá como media hora. ¿Vas a subir o me hablas? No, pues sí, subo, se va a dar cuenta de mi mamá. Mejor este... Te chiflo. Y luego tú te asomas y le dices a mamá que no era nadie. Bueno. Oye, ¿y a dónde vamos a ir? Ahí por la bodega. Ahí en un hotel. Bueno. Órale. Sale, pues, entonces, nos vemos. Órale, pues. Sale, pues, bye. Vale, bye. En la torre, mi general. ¡Compadre! ¡Ya! ¡Ya colgó también, Jorge! En la torre, mi general. Este... Vérense. Ya colgó también, Jorge, en la torre. No manchen. ¿Se dan cuenta qué broma le hizo este... Este Jorge... Me quedé con... Me quedé pasmado, ¿eh? Imagínense, le hizo la broma, le está haciendo la broma a Ivette, que es la esposa de su hermano. Y su hermano ya aceptó esta relación. Más bien, la esposa del hermano. Jorge, tenemos que descubrir esto. Digo, no va a ser que sí se vaya a echar al hijo de Calimán. Este... Bueno, pues, mi estimado Jorge, ya estás por ahí. ¿Por qué colgaste, Jorge? Es que el teléfono de aquí del trabajo anda mal. Pero los dos dijeron adiós, adiós. Y yo dije, no, este ya le agarró la palabra. Y yo dije, no, este ya le agarró la palabra.